Soporaba un intenso frío que calaba hasta los huesos, era el mes de noviembre, fue ese mismo viento el que deshoja las flores amarillas de Cempasúchil, solo había algunos pétalos sueltos adornando las tumbas frías de aquel panteón. Las letras ilegibles de una lápida, citaban el nombre del difunto, era un sepultro muy abandonado, se notaba a simple vista de los demás. Me senté al pie del mismo. Quise acompañarlo por un momento, me conmoví por aquella tumba que no tenía flores, ni coronas, ni veladoras, ni siquiera estaba limpia, ni descombrada, solo algunas hierbas alrededor de ella. Me alegré cuando un grupo de Lucía Dragás se apostó sobre la tumba para sustituir en mi compañía. Me fui satisfecho por aquellas luces brillantes que adornaban tu morada. Francisco Morales Reyes Los muertos serán verdaderamente muertos cuando éstos sean olvidados. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca.